Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches de la entrega de Júlio Espeña y comparte desde casa. Hoy una edición dedicada al fútbol femenino. Me acompaña la siempre sonriente Joliani Velázquez, arquera del fútbol profesional. Bienvenida, Jou. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por tomarme siempre en cuenta con Fútbol Connect y sobre todo por llevar siempre presente el fútbol femenino de lo que podemos lograr hoy en día y de lo que hemos ido procediendo desde lo anterior. Gracias. La pandemia, como a todas las jugadoras, a todas las personas, a todo el mundo, pues nos cogió cabizbajo justamente porque venía de hacer una prueba en Atlético Huila. nos mandaron 15 días a la casa, venía con un procedimiento de entrenamiento donde se tuvo que cancelar por cuestiones de alargamiento de pandemia, alargamiento, alargamiento, nos mandaron a hacer cosas suaves y ahora resulta y acontece que el Atlético Huila, por cuestiones monetarias, parece ser, no va a sacar femenino. Si de pronto consiguen un patrocinante o la Di Mayor le hace una ayuda al Atlético Huila, pues pueden que salgamos en Liga Femenina este año. Por lo supuesto dicho, por comunicados que han puesto en Instagram por Fútbol Colombiano, dicen que en septiembre comienza la Liga Femenina y que en julio ya pueden comenzar a entrenar. Eso es lo que dicen, lo que especulan. La verdad que estos seis años de fútbol para mí han sido magníficos. Yo creo que no podría haber escogido otro deporte. Y tal vez no me pregunté, ¿por qué arquera? No, yo creo que nadie... A mí me gustan las cosas que a los demás no les gustan. Entonces, yo creo que ser arquera para mí ha sido algo que me han mostrado muchísimas cosas en tanto lo personal como en lo deportivo. Y bueno, en el Deportivo Lala, en la Academia Lala, que era en Puerto Rooz, Venezuela, no me dieron la oportunidad de jugar, pero yo siempre con las ganas de que me metieran, de que trabajar, 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 trabajar. Bueno, yo cuando llego a Cogedes, tuve muchos problemas con las chicas, por mi personalidad, porque pues cada quien tiene personalidades diferentes. Y yo soy una persona que no me dejo de nadie. Entonces, nada, pero ya poco a poco yo le fui explicando a ella y siempre le daba consejos. Le hablaba así, ella se molestara, que no importaba lo que uno fuera como persona, pero uno tenía que aportar en el fútbol femenino. Si uno tenía que ser disciplinada, profesionales, unas damas. Entonces, eso siempre tenía que estar bien en concreto con lo que yo hacía y eso se lo demostré yo en el campo y fuera del campo. Yo hacía las cosas bien afuera, pero también las hacía bien en el campo. Entonces, llegó un momento donde las chicas decían que, no, profe, no me saqué a Yoliani del arco. No, profe, yo quiero que Yoliani arquee. Y luego me decidí venir a Colombia. Estuve un tiempo en Barranquilla, trabajando, no entrenando, trabajando muy duro. Yo tuve un contacto con un profesor que es de Cartagena, que él es agente de jugadores y me dijo que había pruebas en el pasto. Y me fui con todas mis cosas para pasto. Fui a hacer pruebas a los 15 días. Yo esa primera semana yo estaba nerviosísima porque yo tenía como 8 meses que no entrenaba, que yo no corría, que yo no hacía ni un abdominal. Y yo decía, voy desde calor a una altura y al frío que hace en Pasto, porque es parecido aquí en Bogotá. Y entonces yo decía, Dios mío, yo me voy a morir allá. Bueno, pero mira, la primera semana sí fue difícil. Ya después de ahí ya empecé a coger el ritmo. Y eso era correr montañas, a trotar y nada, hacer ejercicio, 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 disciplina. Y yo entrenaba en las mañanas y en la tarde yo me hacía mi entrenamiento solita en una cancha que quedaba cerca del hospedaje donde estaba. Y luego de ahí a los 15 días, el profe llamó a un grupo y dice, bueno, las que están acá son las que van a conformar el Deportivo Paso, femenino, profesional. Y cuando ese hombre dijo eso, mis lágrimas se me salen. Yo decía, no puede ser, voy a jugar en Colombia. No puede ser, no puede ser. No me lo creía. Y ahora hace como antes de la pandemia, que como te comenté que había ido a Atlético Huila. Habían tres arqueras, una ya estaba fija, que es una compañera que se llama Maritza López. Ella ya estaba fija en Atlético Huila, tiene desde los inicios. Y había otra arquera y estaba yo. Entonces estábamos a prueba las dos, que quedaban ahí todavía sin contrato. En realidad nadie había hecho contrato, nomás las que tenían contrato eran las chicas que ya tenían tiempo con Atlético Huila. Pero sí era prometedor en cuanto a las pruebas, en cuanto me encantó, la verdad. Tenía la esperanza, tenía la fe de que podía volver, de que iba a hacer las pruebas ahí. Fui, hice la prueba. Lamentablemente comenzó lo de la pandemia. Y ahora mismo, pues, es como algo incierto en cuanto al fútbol femenino, porque decían que no iban a jugar más fútbol ni el masculino. Imagínate, si no sale el masculino, menos van a tomar en cuenta el femenino. Entonces, nada, orando, 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 pidiéndole a Dios que las cosas salieran de la mejor manera, que fuera lo que Él quisiera, que fuera su voluntad. Y yo sé que siempre la voluntad de Dios es primero que nada. Así es, Joe. Te agradezco mucho unos minutos de tu tiempo valioso para compartir con nosotros en Vive Sueña y Comparte desde casa. Te deseamos lo mejor en cada camino donde vayas. Y ojalá el fútbol nos permita vernos pronto en una cancha, Joe. Amén, amén. Que Dios permita que sí. Y a esos abrazos grandotes de mi amigo Nuno de Fútbol Connect. Muchas gracias, Nuno. Amigos de Atillo, amigos de Vive Sueña y Comparte, Yoliani Velázquez, arquera venezolana del fútbol profesional femenino. Un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.